Todo lo que canto es mío y gracias a mi creador Él fue quien me dio ese don de cantar y componer A la vida a la mujer que es el motivo más bello Y como buen guariqueño para mí es un gran placer He cumplido mi deber que me ha asignado la vida Con bajadas y subidas pero con la frente en alto Con arpa, maraca y cuatro voy traspasando barreras Llevando como banderas al pueblo que quiero tanto Soy un zaraseño franco que no niega su terruño Como a mi canto ninguno que se parezca igualito Me han llamado Ramoncito pero para el mundo entero Sigo siendo el zaraseño de todos los favoritos Cuando canto e improviso se emparrandan los que escuchan Se alborotan y disfrutan lo que les gusta, lo bueno Y dicen los parranderos se puso bueno el lugar A quien no le va a gustar escuchar al zaraseño Seño provocan seguir bebiendo sus pasajes guayabero Porque siempre componiendo puso a muchos a grabar Y están en primer lugar los costeros de hoy en día Porque con su melodía no hay otro que escriba igual Me inicié en un carnaval como contrapunteador Y tras la superación me fui directo a Caracas Reinaldo dejó una plaza para que yo la ocupara Que trabajara y cantara y defendiera la raza Ansioso llegué a esa casa una gran cervecería La pureña que decían que era la mejor escuela Con carácter de madera el maestro José Romero Fue un padre y un consejero en la música llanera Ahí comenzó mi carrera y como profesional Un día me puse a pensar yo tengo que componer Con un lápiz y un papel escribí mi primer tema Y nuestro amor fue una guerra sonó y me dio a conocer Mi nombre empezó a crecer más allá de la frontera Por todita Venezuela, por la tierra colombiana Donde en la copla es vaquiana y unidos por el folclor Mantenemos esa unión colombo-venezolana Estras pasado muralla de la intriga y la mentira De todo aquel que me tira manzanas sin razón Si por mi composición sienten envidia unos cuantos Escriban y no hablen tanto hagan aunque sea un gorrón A la arauca y su cajón le he dedicado mis temas Por ser la tierra pureña quien más apoyo me ha dado De ella estoy enamorado, la respeto, la venero Y son muchos apureños que mis temas han grabado Me despido emocionado porque estoy finalizando Pero sigo en el parrando, oyendo prima y bordón Pa' las mujeres mi amor, pa' los hombres un abrazo Y al que le gustó mi canto que aplauda con emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!